Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como veis, vuelvo a tener una invitada especial que se va a presentar ella sola ahora mismo. Hola, soy Alba y tengo 9 años. Bueno, con Alba ya sabéis que hemos grabado varios vídeos en anteriores meses y últimamente los que estamos grabando son los de Tokyo Treat, que es una suscripción mensual. Entonces, desde la página web son los que me envían esta caja para poder probar y poder hacer en el vídeo de hoy. Así que para cualquier duda que tengáis y todo, lo mejor es que miréis en el enlace que os deje en la caja de información, en tema de pagos y todo, porque yo en sí nunca he comprado la caja, siempre me la envían a mí. Es una caja que viene todos los meses, ¿vale? Es como si fuera una suscripción de maquillaje, pero en relación al maquillaje, a choches japonesas, ¿vale? Así que en caso de que queráis inscribiros o algo, os dejo todo el enlace en la caja de información. La caja está en dólares americanos y envía internacionalmente, así que en eso no habría problema. Y el precio que veáis en la página web ya viene incluido en los gastos de envío, así que eso no tenéis que añadirlo extra, ¿vale? Así que cualquier duda y cosa así que tengáis, lo mejor es que miréis en la página web, porque yo más cosas, como nunca la he cogido, no os puedo ayudar. Así que vamos a ver qué nos toca en la cajita de este mes. El diseño lo han cambiado ya para las cajas nuevas, igual que el mes pasado. Vamos a cotillear a ver qué nos ha tocado. Bueno, siendo un poco lo del sol, porque hoy nos va a estar jugando un poco el día y va a estar saliendo y entrando, así que siendo lo del sol. Y bueno, empezamos. Suele venir siempre este libreto, ¿vale? Con las choches que vienen en cada libro, un poco de información y cosas así. Y luego te vienen las tres cajas que podéis encoger, ¿vale? Podéis coger la versión small, regular y premium. En la caja de información, en el enlace que veréis, podéis coger el precio de cada una de ellas en caso de que os interese. Así que vamos a ir probando una y una y tú empiezas. Venga, te voy a dejar elegir. ¿Qué empezamos, por salado o por dulce? Salado. Es bonito, bonita. Súper bonita. Bueno, todavía no, ¿eh? Vale. Eso es dulce. Vale, empezamos por salado. Por salado, vale. A ver, vamos a empezar por lo salado. Sí, vale. Vale. Esto parece que son como aritos de patatacitas. ¿No? Sí, porque con una patata. Más potato. Pues ya está. Y lo mejor es que siempre grabamos estos vídeos cuando son las dos de la tarde y no hemos que irnos a comer. No sé cómo lo hacemos. No sé, es que... ¡Qué ricos! Ya la hemos cagado. Y aquí no nos movemos. Son los típicos disquetos que podéis encontrar. Aparte tiene... Lleva como sabor a cebolla, zanahoria, tomate y carne. La verdad es que están buenísimos. Madre mía. Salado. Con los salados siempre triunfamos. Yo no sé cómo lo hacemos, pero siempre triunfamos. A ver, seguimos con nachos, ¿vale? ¿Probamos estos? Vale, vamos a ver qué tal. Tú sigue. Es que están muy buenos. Tienen pinta de estar un poco fuertecicos, ¿vale? Pero a ver. ¿Pican? Pero muy poquito. Están buenos, están muy buenos. Son como doritos, pero tienen un punto de picante al final. Pero muy poquito, es suave. ¿Me ha picado? Es suave, ¿no? No muy intenso el picante. La verdad es que están bastante buenos. Me ha llegado a la gata. La ha llegado al final. Me gustan mucho. Son como los doritos, pero tienen ese punto mexicano que te pone aquí el diseño. Y tienen un punto un poco más picante para el final, pero están bastante buenos. Es el punto a la mitad. Están buenos. Es verdad. Puntaciones. De lo primero, un 10. Sí. Está muy bueno. Y a mí este le pongo también un 10 porque me ha gustado. Tú no. Bueno, siempre suelen venir. Sigue buscando. Vienen cosas saladas. Suelen ser siempre dos o tres cosas. Yo quiero hacer ice cream. Pues eso lo hacemos si quieres otro día. Lo guardo y otro día que vaya a tu casa lo hacemos. Vale. ¿Vale? Suelen venir, de esto que os menciono, a ver, suelen venir siempre dos cosas saladas, cosas dulces, que es la mayoría que suelen venir. Vamos a probar eso. En las cajas suelen venir siempre, más o menos, vamos. Mami, así lo voy a beberle. Mierda, que hay que ir a comer. Suelen venir dos cosas siempre más o menos saladas. El resto suelen ser cosas dulces de galletitas, chocolate y esas cosas. Está muy bueno. Recielo salado, pero está buenísimo. Huele, huele, huele. Está muy bueno. Y luego también suelen venir, yo sigo masticando. Suelen venir cosas para poder cocinar, ¿vale? Que mezclar con agua. No más, que no comemos. Está muy bueno. Ahora os explico. A ver, que no me sale, que no me ordeno. Suelen venir también cosas para poder cocinar, que es mezclar con agua y esas cosas. Que suelen venir, de normal vienen dos. Lo que pasa es que este mes solamente he visto una en la caja. A no ser que haya algo extra, que no me he enterado. Pero de normal suelen venir siempre dos cosas y esa pues la cocinaremos otro día tuyo, ¿vale? Para que nos dé tiempo. Es que si no los vídeos se me alargan mucho. Pero de estos hay un montón de cosas por ebay para poder comprar y hacer. Así que, bueno. Y la bebida que luego probaré la señora. Si no es alcohol y que la pruebas. A ver, lo siguiente que nos acabamos de probar, que está buenísimo, es el cream color. Y es como si fueran... Ah, mira, es un bonus snack. O sea, que es algo extra que han querido meter en la caja este mes. Y es... Menos mal que lo han metido. Es como de crema, como de nata por dentro, ¿no? Es crema, sí. Y como barquillo por fuera. Esta me vino cuando vino Sonia, que luego lo probaste tú, que venía como té dentro. Ay, sí, sí. Pero esa yo no la probé yo. Esa a mí no me gustó tanto. Esa no la probé porque... No le gustó el color. Sí. Parecía como... Pero esta sí que está buena. O sea, me ha gustado bastante. Así que... Vamos a dejar esto para el final, ¿vale? Que es lo que más gracia me ha hecho. Y probamos una. A ver, esto es... No sé, muy bien. Parece como si fueran unos cordones, unos lacitos. Ay, mira que bien huele. Me cojo una rosa. Porque es que... Es para hacer la... Está bueno. Bueno, no, buenísimo. Bueno, este mes de momento vamos bien. Yo a esto que no hemos puesto punto le daría un 8 o un 9. Y un 10. Y a un 10. A él le gusta más. Y esto está bastante bueno. Son como los... Los... Los regalicen, ¿no? Pero... Pero como más finos y... Y sabor a... A fresa más intenso. Buenísimo. Esto de aquí, para ahora cuando lo pone la señora, es una sopa de judías dulces, rojas. Toma. Toma ya. Es una bebida dulce, hecha de deliciosas judías rojas. Que es una bebida típica japonesa. Es elástico. Dios mío. Sabe raro, ahora que lo digo. Sabe a planta. La de papelera. Sabe un poco raro, ¿vale? Primero me ha estado saliendo bien. Sí, primero dulce, pero luego se te queda un poco sabor rarito. No nos ha molado mucho esto. Así que esto se va a quedar en el... Por lo menos un 2 o un 3. Por darle un sabor. Yo un 3. Un 3. Me da pena. Bueno, lo siguiente parece como pastitas de té, que mola un montón el diseño de la bolsita. Está buenísimo. Es como si fuera pan o galleta con dulce dentro. Yo creo que es como un mantel... Tipo mantelena. Esto está buenísimo. No vamos a hablar porque no llegamos para la comida. Pero esto está buenísimo. Este mes vamos bien. Vamos muy bien. O sea, no va mal. ¿Este querías probar? Bueno, yo en realidad quería probar estos. Vale. Pues vamos a abrirlo, venga. Loveky. En vez de Pocky, Loveky. Aquí es que está... En vez del micado, aquí pone Pocky. Aquí lo que encuentras en Estados Unidos se llama Pocky. Y como este año es de San Valentín, lo han llamado Love... Love... Loveky. Loveky. Y te viene como con el corazón en el... Ay, qué bueno. A ver, quiero ver. Ay, por favor. Sabe... Mira, tiene... El corazón. ¿Pero sabes a qué sabe? Al lado de fresa. Me sabe al lado de fresa. Ay, qué bueno está esto, por Dios. Hoy lo comemos tú y yo. Ahora me han dado saborcito. ¿A que sí? Se te queda como un sabor al lado de fresa. Está buenísimo. Me ha encantado. Este sí que me ha gustado. A ver, vamos a ver esto que son como los Jelly Bean. ¿Vale? Parece a ese estilo, pero de sabor a fruta. Pero que sí. Era de... No, no era abre fácil. Sí, no. Me he cargado el abre fácil. Lista de mí. Yo es que no lo he visto y he dicho... Me he cargado el abre fácil. Está muy bueno. Son como... Gominolas. Sí, pero no es como las... Las Jelly Beans de verdad. No, están más buenas que las Jelly Beans de verdad. Son como Gummy Bears. Pero... El Jelly Bean. ¿Sabes qué parece a lo que ya comimos otro mes? Sí. Parece que este mes todo esté fresas porque... Claro, pues en la temática de San Valentín. Han mantenido más o menos lo mismo. Corazoncitos, amores, esas cosas. Esas cosas, ¿viste? Están bonitos. No, son iguales, ¿no? No. Es como el chocolate con fiesa. Están buenos. El chocolate con fiesa está bueno. Venga, coge uno más. Venga, coge uno más. Uy, tu madre me mata. Es que me está llamando, me está llamando. Uy, tu madre... Me dice, me dice... Alba, cómeme. Y bueno, ¿esto es lo último que nos queda ya? No. ¿No? ¿Qué más nos queda? Eso. Eso no quiero decir yo. Vale, pues este lo dices tú. Así que yo elijo... Esto que no sé muy bien qué son. Yo creo que este es como... A ver dónde está. ¿Para qué nos dan una descripción? Como tiras con sabores. ¿Por qué tomo una masa? Hacía la aventura. A ver qué sale. Este churri es un muy único... take-on-gums. Aprovecha los sabores de limón, strawberry y blueberry por limón, strawberry y blueberry por algún tiempo y luego espera el gum para cambiar su sabor de un sabor de grava. Es que se cambia. Primero tienes un sabor, pero cuando vas mastigando sale otro. Es tan bueno. El pasa que te vienen dos solo en cada una. Que es lo malo. Coge el último que nos queda. Bueno, este es el único que nos queda. Es como si fuera una barrita de los cereales. Little twin stars. Es que eso lo ponen en español. Digo, en inglés. En inglés. Open. Open. Ay, qué coxa, por Dios. Es chocolate. Namco. Esto está buenísimo. Y esto no llega a nadie más. Y bueno, nos quedaba este que se me ha... que lo hemos dejado apartado y te queda la bebida. ¿La vas a probar? Pues hay que hacerlo. Y después lo bueno. Exactamente. Vamos a empezar porque prueben lo malo. Porque yo es que la bebida... Tú también la pruebas primero, ¿eh? Ah, ah. Me da un repelús que no me mola mucho. Huele fatal. Agua. No, ahí vas. Toma. Ah. Uh. Uh. Eso. No lo probes. No sé si... Huele a las beans esas. Del bean puzzle. Esa es la bebida. La bebida yo lo siento mucho pero solamente triunfó el mes pasado con Alba. El resto no ha triunfado. ¿Cuál te quieres comer? ¿El niño o la niña? La niña. La niña. ¿Cuál de? ¿Cómo está eso? Mmm... Chocolate. Chocolate. Está muy bueno. ¿Sabes el calendario de viento que en los de España que te vienen chocolatinas las tienes que ver cada día? Sí, saben igual. ¿Saben? Igualitas. A las chocolatinas de calendario de viento. Bueno, vamos a terminar el vídeo. Lo único que el ruido de fondo lo siento pero no sé si hay algún cambio o no lo que sea pero son ya las dos y diez de la tarde iba a decir de la noche las dos y diez de la tarde y si no va a hacer esto demasiado largo. Así que este mes de reconocer que personalmente creo que ha sido los mejores. Yo creo que sí. Sí, tú sigues con tu piruleta pero yo personalmente creo que ha sido los mejores. Lo salado de momento excepto el mes pasado no pino uno que pica un montón. Ha triunfado todo. De lo demás de dulce la verdad es que nos ha gustado todo. Lo único ha sido esto que es que os digo que huele fatal. Yo es que las bebidas no me triunfan. A mí solo me triunfó la del año pasado que estaba riquísima pero aquí la señorita me la tiró. Porque nos íbamos a comer y no se podía guardar. ¿Qué es lo que me ha triunfado? La bebida, ¿no? Lo demás ha sido más o menos... Bueno. Buenísimo. Esto ha estado bastante bueno. Esto nos ha gustado. Esto nos ha gustado. Esto está bueno. Esto sí es lo único. Fresas con chocolate según como lo veas. Esto. Esto es lo otro que nos ha molado mucho. Está mal. Bueno. Como decimos la gente tiene diferentes gustos. Hay que aceptarlos. Cada uno le gusta una cosa que otra y este mes pues... No ha estado mal. La verdad es que estoy contenta con la caja de febrero. De momento nos ha gustado. Sobre todo esto. Esto está bueno. Esto es lo que le ha encantado. Y esto lo tendremos que cocinar para ver qué tal se hace. Esto el próximo día que quedemos lo cocinamos en casa. Así que nada más. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿A que sí? ¿Sí? Hasta luego. Adiós.